Bueno, vamos a allá, vamos a ver si aquí nos toca suerte o trascar, pues mira, no está mal, pero tampoco está tan bien que digamos, así que vamos a poner, ah, ahí está, todo va durado menos las vendas, pero creo que ni vendas duradas, eso sería muy loco. Vamos a tratar de llegar rápido a unas casas que están acá, creo que aquí no ha llegado gente porque se escuchó cofres todavía, vamos a subir en la segunda planta que quiero, es donde hay el cofre, escar, por favor, buena, muy bien, ahora sí vamos todo dorado, todo dorado, aquí vi algo, madera. Vamos a ver si llegamos algo rápido aquí, a ver, tala, tala, tala. Muy bien, ya tenemos, ahora sí todo Scars, todo Scars, todo Scars menos el albidón, algo así, albidón, almidón, pero pues en fuera de eso vamos todo lleno de Scars, y eso me gusta, me agrada, no, no me desagrada. Ah, yo, traficando rhymes, un saludo para todos los que estén viendo, ah, no manches, dime que no han llegado aquí. A ver, vamos, aquí hay casi siempre tres cofres, o uno. Oh, demasiado tentador, pero no, vámonos, solo Scars en este video, solo Scars, solo Scars, solo Scars, vamos, yo creo que sí llegamos y de sobra, de sobra. Si nos matan la neta, yo ya estoy feliz, yo ya tengo todo lleno de Scars, ¿para qué quiero más? Pues, creo que rimó, pero no sé, no quiero averiguarlo, así que vamos a ir a ver si, creo que estaría bien ir a Metrópolis Mercantil. Muy bien, veo el camino, veo el camino amarillo, y es más, vamos a echarnos esto para ver, por si hay otra Scars, otra Scars, le digo Scars, por si hay otra Scars, poder agarrarla. Y para no gastar esto, pues, bueno, aunque ya lo estoy gastando, allá ya estoy viendo algo dorado, sí, a ver, vamos a subir, vamos a arriesgarnos, dime que ese Scars, estoy cerrando los ojos, eh, no sé si estoy yendo bien o mal, aunque no me crean, estoy cerrando los ojos. A ver, estoy saltando, o los voy a abrir mejor, porque, no sé, wow, wow, muy bien, todo Scars, todo Scars, ahora sí se vino, señores y señoras, estoy alucinando, miren tan solo todas las armas que tenemos. Vamos a cerrar esta poquita piedra, me vale, a ver, creo que esto deja un buen, bueno, no, vamos a Metrópolis, aquí ya había gente, como les decía, si muero, si muero yo soy feliz, si muero, ah, no manches, ¿pa' qué digo? Ok. Muchas gracias, bueno, pues, hasta aquí el video de hoy, quedé en el hogar 28, pero, pues, lo prometido es deuda, pues, espero que les haya gustado, nos vemos a la próxima, bye.